Saludos amigos. En tiempos tan difíciles por la pandemia que nos ha tocado vivir, necesitamos unirnos en oración, confiando en Dios, pero también mantenernos en nuestras casas para así evitar más contagios con este virus. Pero pronto, pronto podremos hacer ese viaje soñado, pero hoy tenemos que quedarnos en casa para que cuando puedas salir y disfrutarte un viaje, digas como yo, porque viajar es vivir. Que Dios nos bendiga, nos dé salud y proteja al mundo en estos tiempos difíciles. Hasta la próxima y recuerda, vamos a estar bien. ¡Adiós! 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 Quiero ser un puerto en el mar, ser ese compás que te devuelve el rumbo. Quiero ser un lugar de paz, y no dejar jamás que se te acabe el mundo. Amigo, amigo, no hay nada que temer, estoy contigo. ¡Adiós! Y después de la oscuridad, esperando está un nuevo día, cantaré, cantarás, y salvo, cantarás, 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 cant Amar un lugar para todo ser humano Junto a ti quiero caminar, compartir el pan, la pena y la esperanza Descubrí que en el corazón siempre hay un rincón Y me olvidó la infancia, amigo, amigo, amigo Ay, nada de ti quiero caminar, compartir el pan Granada con un sol, que ilumina el mundo entero Cada vez somos más que servir, nos damos la mano, siempre habrá un lugar para todo ser humano. Ya quisiera tener poder, y ayudar y cambiar tu destino. Te daré cuanto puedo dar, solo sé cantar, y para ti es mi canto y mi voz. Junto a las demás, en la inmensidad, se está escuchando. Cantaré, cantarás, esa luz al final del sendero. Me brilla como un sol que linda el mundo entero. Cada vez somos más, y si al fin nos damos la mano, siempre habrá un lugar para todo ser humano. ¡Gracias!